Se puede, se puede, o no se puede, se puede, se puede. Nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. De eso se trata, de compartir a la gente que tiene problemas, que está enferma, que está pasando por alguna crisis, la respuesta que necesita. El amor de Jesús. La radio diferente. La tierra donde todo empezó y los invito a escuchar esta sumisora, Nueva Visión 103.9 de Cajamarca. Radio, Nueva Visión. Música de ayer, 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 y de hoy. Hola, soy Anel Calveti. Hola, ¿qué tal? Soy Vilton Valle de Honduras. Hola, somos Vez. Soy Alex Campos. Espero que estén estudiando mucho, que estén aprendiendo mucho. Bueno, bendiciones. Hola, yo soy Juan Carlos Rodríguez. Y soy Evelyn Herrera. Somos Tercer Cielo y te invitamos a seguir conectado. Hola, mis amigos de Perú. Les saluda Emanuel Espinosa de Rojo. Hola, ¿cómo están? Soy Osvaldo de Rojo. Saludos y bendiciones. Hola, ¿qué tal? Toda mi gente. Soy Lily Goodman. Yo te extrañaré. Hola, soy Evelyn. Y Juan Carlos. Y somos Tercer Cielo. Hola, yo soy Marcos Ruiz. Hola a todos, es Danilo Montero. Les envío un saludo. Los saludo a José Adrián Romero. Una gran selección de música cristiana de los 80, 90 y hoy. Quédate aquí, 103.9. Nueva Visión. Señal, señal de bendición. Alabar el nombre de Jehová, alabarles siervos de Jehová. Los que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de mi Dios. Los que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de mi Dios. Bendición, nueva visión radio. Llevándote, por supuesto, el mensaje cantado siempre, siempre, todos los días, acompañándote en tus buenos pasos, ¿no? Y a veces también en las dificultades, ¿no? También en nuestros, cuando pasamos por nuestro desierto, ¿cierto? Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Saludar a todos ustedes que siguen enganchados. Hermanos, amigos, que nos escuchan por las combis, que nos escuchan también, también por los centros de abastos, ya seguramente cerrando, también por ahí a nuestros hermanos en las panaderías. Un saludo para todos ustedes. Comenzamos ya el programa, en la historia de la noche, para el día de hoy. Saben que para el día de hoy, 8 de septiembre del 2019. Grande es tu amor, nos canta esta hermosa canción. Muy bien, ¿cómo ha ido tu fin de semana? No, ya se acaba el fin de semana, ¿no? A propósito, se acaba este fin de semana y comienza otro. Y pasamos ya a la segunda semana de este mes de septiembre. El tiempo avanza tanto, el tiempo tanto avanza que ya no nos damos cuenta, ¿cierto o no? Muy bien, bienvenidos ya al programa. Mi nombre es José Fernando Vázquez Estela y te acompañamos hoy hasta las 11 de la noche. Bueno, siempre en la Sion 3.9. También tú puedes ser parte del programa, ¿sí? Puedes ya escribirnos a nuestra fanpage Radio TV Nueva Visión. Bien, estamos desde aquí, desde Kiritimayo, transmitiendo hacia toda Cajamarca la buena música, la buena palabra también, que ya viene dentro de un rato. 9 de la noche, 22 minutos, es la hora a nivel nacional. Ahí hay una canción programada por aquí, Libre. ¿Somos libres? Se harto que somos libres. Cristo Jesús murió por nosotros y nos dio la libertad. Así que en esta canción, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al programa. ¡Gracias! 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 El amor de Cristo es incomparable, y no hay otro que lo pueda igualar. ¡Gracias! Siento la ternura de su amor, y por eso ahora me siento libre. Libre, libre, libre como el ave para volar. Libre, libre, libre por su sangre y divino amor. ¡Gracias! 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 Al sonar las cuerdas de mi guitarra Melodías quiero al Señor cantar De esa libertad que hay en mi alma Que solo Jesús me pudo dar Libre, libre, libre por su sangre y divino amor Libre, libre, libre como el ave para volar Laila, lai, 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 Libre yo soy por su amor Libre yo soy por su amor Libre yo soy por su amor Dios es el mismo, ayer, hoy y por la eternidad Libre yo soy por su amor Libre yo soy por su amor Señor yo libre, yo soy libre por su amor Amor, tu amor me hizo libre De ese amor quiero cantar Libre Nueva misión combina con todo Pecador ven al dulce Jesús Y feliz para siempre serás Si en verdad le quisieres tener Al divino Señor hallarás Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Si cual hijo que necio pecó Vas buscando a sus pies compasión Tierno Padre en Jesús Tierno Padre en Jesús hallarás Y tendrás en sus brazos perdón Ven a Él, ven a Él Ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Si enfermo te sientes morir Ven a Él, ven a Él Él será tu doctor celestial 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 ¡Ven a él! ¡Ven a él! ¡Que te espera tu buen salvador! ¡Ven a él! ¡Ven a él! ¡Que te espera tu buen salvador! ¡Ven a él! ¡Ven a él! ¡Que te espera tu buen salvador! ¡Que te espera tu buen salvador! ¡Que te espera tu buen salvador! ¡Vive tu música! ¡Vive la radio! ¡Nueva Visión! ¡FM! ¡FM! En el cielo habrá una fiesta, una fiesta muy hermosa, en el cielo habrá una fiesta... ¡Sí, señor! En el cielo habrá una fiesta muy gozosa, ¿cierto? ¡Aquellos buenos que lleguemos hasta ahí! ¡Lo podemos celebrar con nuestro Cristo! ¡Cierto! ¡Viviremos y gozaremos! ¡Trio! ¡Los revividos de Jesús! ¡Dónde está acá la hermosa alabanza! ¡Nueve de la noche! ¡32 minutos a nivel nacional! ¡Somos Nueva Visión Radio en los 103.9! ¡Llevando también este mensaje cantado, ¿cierto? Bueno, ya está habilitado nuestro Facebook, aquí en la radio, Radio TV Nueva Visión o a Radio Nueva Visión Cajamarca. Cualquiera de las dos cuentas están completamente habilitadas para pedir tu temita musical. Por supuesto que le pasamos al toque, sí, al toque. Muy bien, escriban sus saludos, por ahí alguien quiere saludar a una persona especial, lo puede hacer en esta hermosa noche. ¿No? La noche se pone hermosa, se pone muy alegre. Así que, saluditos para todos ustedes, nuestros oyentes, que ya van conectándose, que siguen, siguen en la plena sintonía de Nueva Visión Radio. Por supuesto, muy alegres y también contentos por el Señor que nos ha dado. Por supuesto, el día de hoy es el Día Internacional de la Alfabetización. ¿Sabía o no? Entonces, el día de hoy se conmemora el 8 de septiembre, el Día Internacional de la Alfabetización. Les voy a contar un poquitito, ¿no? Un poquitito de lo que significa esto. El Día Internacional de la Alfabetización que celebra cada 8 de septiembre es una oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas destaquen los avances de las tasas mundiales de alfabetización y reflexionen sobre los problemas que quedan por superar en este campo. La alfabetización es un componente clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible dentro del marco de la agenda rumbo a 2030. Entonces, hermanos, el Día de hoy es el Día Internacional de la Alfabetización y, por supuesto, sirve mucho, sirve mucho una sociedad que sabe, una sociedad que estudia, una sociedad que progresa al futuro. Así que, hermanos, siempre enfoquemos eso, ¿no? Nuestros hijos hay que estudiar. Si hay que estudiar, hay que hacerlo. Conozco, conozco personas adultas que han ido a la universidad y han acabado una carrera y hoy ejercen lo que han estudiado. Y eso, hermanos, eso es valentía y esa es decisión. Así que, hermanos, saludamos a todos nuestros hermanos esforzados y valientes, ¿no? Muy bien, nueve de la noche, treinta y cuatro minutos. Seguimos, seguimos, seguimos aquí con el trigo, los redimidos de Jesús. Esta canción que dice, yo le alabo. Pedidos musicales a través del Facebook Radio TV Nueva Visión, ¿sí? Ahí nos pueden ubicar o al Facebook personal. Estamos como José Vázquez en Facebook. Búscanos también en nuestra página como José Fernando Vázquez Estela. Y de paso, búscanos en YouTube como José Vázquez El Predicador. ¡Gracias! Y ha salvado conmigo. Él no me ha dejado. Él es mi fiel compañero. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y antes de todo, a su nombre doy gloria Por eso yo te alabo, porque tú eres todo para mí Contra los ángeles del cielo, así quiero alabarte mi Señor Aunque me encuentren tempestades, siempre tengo a quien acudir Si Él me salvó de las tinieblas, ahora le quiero servir Prefiero a Jesús de Nazaret Y en cada momento, a su nombre doy gloria Por eso yo te alabo, porque tú eres todo para mí Como los ángeles del cielo, así quiero alabarte mi Señor Por eso yo te alabo, porque tú eres todo para mí Como los ángeles del cielo, así quiero alabarte mi Señor ¡Gracias! Nueva edición, condina con todo Vive tu música, vive la radio, nueva edición FM 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 Cordero cordero ¿Cuál mi maldad la llevaste, Jesús, al morir en la cruz? Hoy te alabo, Señor, por todo mi corazón. Porque eres, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador que moriste por mí. Amigo, escucha este consejo, derrota de mi alma, inspirada por Dios y hallará salvación. Señor, medita, tan solo hay dos caminos. Uno te perderá, más el otro te dará paz y felicidad. Hoy te alabo, Señor, con todo mi corazón. Porque eres, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador que moriste por mí. Que moriste por mí. El estímulo torero, que eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios y mi Dios. Hoy te alabo, Señor. Todo, todo mi corazón. Todo, todo mi corazón. Todo, todo mi corazón. Y mi amor. Todo, todo mi corazón. Todo, todo mi corazón. Y ya vine donde harán la vida. Señor, eres mi amigo fiel Muy adentro a la hora, son 9 con 43 minutos Muy bien, saludar a mi hermano Alex que está conectado también a la radio Saludos especiales para mi hermano Alex, a salir hasta baños del Inca Saludos para todo usted, mi hermano y para todos ahí, quien le acompaña Así que bienvenidos sean también aquellos que se están enganchando a nuestra señal Bienvenidos sean a nuestros fieles oyentes de la zona rural Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes 9 con 43, marca el reloj a nivel nacional Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados nos podrá separar La palabra del Señor dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 7 y 8 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor Claramente la palabra nos dice, Dios es amor Amémonos unos con otros No estemos con rencor No estemos quejándonos Porque muchas veces nosotros somos expertos, yo digo Experto, expertos Expertos quejándonos ¿No? Nos quejamos de todo, de todo nos quejamos Pero, pero bien claro sabemos De que Dios anda con nosotros ¿Cierto? Muy, muy, muy cierto Muy cierto Estamos muy felices, contentos del Señor Por su grande misericordia, por su amor ¿No? Un día más de vida ¿Cómo no agradecerle Señor? En este momento tienes algo para agradecerle a Dios Dile Señor, agradezco la vida que me has dado ¿No? Así que, agradecele Agradecele Si somos agradecidos Hijos agradecidos Porque Dios Dios conoce los corazones Y sabe quien Quien le lava Quien está Quien está para alabarle ¿Cierto o no? Muy bien Nueve de la noche Con cuarenta y cinco minutos Vamos a ir Al Ya la lectura sistemática De esta noche Vamos a ver O vamos a escuchar El libro de San Juan Siguiendo con San Juan El capítulo Doce Y el capítulo trece Muy bien Les dejamos a continuación Una lectura sistemática De la Biblia San Juan doce Seis días antes de la Pascua Fue Jesús a Betania Donde estaba Lázaro El que había estado muerto Y a quien había resucitado De los muertos Y le hicieron allí Una cena Marta servía Y Lázaro Era uno de los que estaban sentados A la mesa con él Entonces María Tomó una libra de perfume Perfume de nardo puro De mucho precio Y ungió los pies de Jesús Y los secó con sus cabellos Y la casa se llenó Del olor del perfume Dijo uno de sus discípulos Judas Iscarioti Hijo de Simón El que le había de entregar ¿Por qué no se vendió este perfume Por trescientos denarios Y se le dio a los pobres? Pero dijo esto No porque se preocupara Por los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa Sustraía de lo que se echaba En ella Entonces Jesús dijo Déjala Para el día de mi sepultura Ha guardado esto Porque a los pobres Siempre los tendréis con vosotros Pero a mí No siempre me tendréis Gran multitud de los judíos Supieron entonces Que él estaba allí Y fueron No solamente por causa de Jesús Sino también para ver a Lázaro A quien había resucitado De los muertos Pero los principales sacerdotes Acordaron dar muerte También a Lázaro Porque a causa de él Muchos de los judíos Se apartaban Y creían en Jesús El siguiente día Grandes multitudes Que habían ido a la fiesta Al oír que Jesús Llegaba a Jerusalén Tomaron ramas de palmera Y salieron a recibirle Y clamaban ¡Hosanas! Bendito el que tiene En el nombre del Señor El Rey de Israel Halló Jesús un asnillo Y montó sobre él Como está escrito No temas Hija de Sion He aquí Tu Rey viene Montado sobre un pollino De asna Estas cosas No las entendieron Sus discípulos Al principio Pero cuando Jesús Fue glorificado Entonces se acordaron De que estas cosas Estaban escritas Acerca de él Y de que se las habían hecho Y daba testimonio La gente Que estaba con él Cuando llamó A Lázaro del sepulcro Y le resucitó Y le resucitó De los muertos Por lo cual También había salido A la gente A recibirle Porque había oído Que él había hecho Esta señal Pero los fariseos Dijeron ante sí Ya veis que no conseguís nada Mirad El mundo se va tras él Había ciertos griegos Entre los que habían subido A adorar en la fiesta Estos pues Se acercaron a Felipe Que era de Bethsaida De Galilea Y le rogaron diciendo Señor Queremos ver a Jesús Felipe fue Y se lo dijo a Andrés Entonces Andrés y Felipe Se lo dijeron a Jesús Jesús les respondió diciendo Ha llegado la hora Para que el Hijo del Hombre Sea glorificado De cierto De cierto Os digo Que si el grano de trigo Que cae en la tierra No muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto El que ama su vida La perderá Y el que odia su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno me sirve Sígame Y donde yo esté Allí también estará Mi servidor Si alguno me sirve Mi Padre le honrará Ahora está turbada Mi alma ¿Y qué diré? Padre Sálvame de esta hora Pero para esto He llegado a esta hora Padre Glorifica tu nombre Entonces vino Una voz del cielo Le he glorificado Y le glorificaré Otra vez Y la multitud Que estaba allí Y había oído la voz Decía que había sido Un trueno Otros decían Un ángel le ha hablado Respondió Jesús Y dijo No ha venido esta voz Por causa mía Sino por causa de vosotros Ahora es el juicio De este mundo Ahora el príncipe De este mundo Será echado fuera Y yo Cuando sea levantado De la tierra A todos atraeré A mí mismo Esto decía Dando a entender De qué muerte Iba a morir Le respondió la gente Nosotros hemos oído Que según la ley El Cristo permanece Para siempre ¿Cómo pues Dices tú Que es necesario Que el Hijo del Hombre Se ha levantado ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús Les dijo Aún por un poco de tiempo La luz está entre vosotros Andad entre tanto Que tenéis luz Para que no os sorprendan Las tinieblas Porque el que anda En tinieblas No sabe a dónde va Entre tanto Que tenéis la luz Creed en la luz Para que seáis Hijos de luz Habiendo dicho Jesús esto Se fue y se ocultó De ellos Pero a pesar de que Había hecho tantas señales Delante de ellos No creían en él Para que se cumpliera La palabra del profeta Isaías que dijo Señor ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado El brazo del Señor? Por esto No podían creer Porque también dijo Isaías Cegó los ojos de ellos Y endureció su corazón Para que no vean Con los ojos Ni entiendan Con el corazón Ni se conviertan Y yo lo sane Isaías dijo esto Cuando vio su gloria Y habló acerca de él A pesar de eso Muchos incluso De los gobernantes Creyeron en él Pero no lo confesaban Por temor a los fariseos Para no ser expulsados De la sinagoga Porque amaban más La gloria de los hombres Que la gloria de Dios Jesús clamó y dijo El que cree en mí No cree en mí Sino en el que me envió Y el que me ve Ve al que me envió Yo La luz He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí No permanezca en tinieblas Al que oye mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar al mundo El que me rechaza Y no recibe mis palabras Tiene quien le juzgue La palabra que he hablado Ella le juzgará En el día final Porque yo no he hablado Por mi propia cuenta El Padre que me envió Él me dio mandamiento De lo que he de decir Y de lo que he de hablar Y sé que su mandamiento Es vida eterna Así pues Lo que yo hablo Lo hablo como el Padre Me lo ha dicho San Juan 13 Antes de la fiesta De la Pascua Sabiendo Jesús Que su hora había llegado Para que pasara De este mundo al Padre Como había amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaban Como el diablo Ya había puesto En el corazón De Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregara Sabiendo Jesús Que el Padre Le había dado Todas las cosas En las manos Y que había salido De Dios Y a Dios iba Se levantó de la cena Se quitó su manto Y tomando una toalla Se la ceñó Luego puso agua En una vasija Y comenzó a lavar Los pies de los discípulos Y a secarlos Con la toalla Con que estaba ceñido Cuando llegó a Simón Pedro Este le dijo Señor ¿Tú me lavarás los pies? Respondió Jesús Y le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora Pero lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavo No tendrás parte conmigo Le dijo Simón Pedro Señor No solo mis pies Sino también las manos Y la cabeza Jesús le dijo El que está lavado No necesita Sino lavarse los pies Pues está todo limpio Y vosotros Limpios estáis Aunque no todos Porque sabía Quién le iba a entregar Por eso dijo No estáis limpios todos Así que Después que les lavó los pies Tomó su manto Volvió a la mesa Y les dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y decís bien Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también Debéis lavaros los pies Los unos a los otros Porque ejemplo Os he dado Para que Como yo os he hecho Vosotros también hagáis De cierto De cierto Os digo El siervo No es mayor Que su Señor Ni el enviado Es mayor Que el que le envió Si sabéis Estas cosas Bienaventurados Sois Si las hacéis No hablo De todos vosotros Yo sé A quienes He elegido Pero debe cumplirse La escritura El que come pan Conmigo Levantó Contra mí Su calcañar Desde ahora Os lo digo Antes que suceda Para que cuando suceda Creáis que yo soy De cierto De cierto Os digo El que reciba Al que yo envíe Me recibe a mí Y el que me recibe A mí Recibe al que me envió Habiendo Dicho Jesús esto Se conmovió En espíritu Y declaró De cierto De cierto Os digo Que uno de vosotros Dios me va a entregar Entonces Los discípulos Se miraron unos a otros Dudando De quien hablaba Y uno de sus discípulos Al cual Jesús amaba Estaba recostado Al lado de Jesús A este Pues Hizo señas Simón Pedro Para que preguntara Quién era Aquel De quien hablaba Él entonces Recostándose Sobre el pecho De Jesús Le preguntó Señor ¿Quién es? Respondió Jesús A quien yo le dé El pan mojado Ese es Y mojando el pan Lo dio a Judas Iscariot Hijo de Simón Y después del bocado Satanás entró en él Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer Hazlo pronto Pero ninguno de los que estaban a la mesa Entendió por qué le dijo esto Algunos pensaban Puesto que Judas tenía la bolsa Que Jesús le decía Compre lo que necesitamos para la fiesta O que diera algo a los pobres Cuando él tomó el bocado Salió enseguida Era ya de noche Entonces cuando salió Dijo Jesús Ahora es glorificado El hijo del hombre Y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo Y enseguida Le glorificará Hijitos Aún estaré con vosotros un poco Me buscaréis Pero como dije a los judíos Así os digo ahora a vosotros A donde yo voy Vosotros no podéis ir Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tenéis amor Los unos por los otros Le dijo Simón Pedro Señor A donde vas Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes seguir ahora Pero me seguirás después Le dijo Pedro Señor ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti Jesús le respondió ¿Tu vida darás por mí? De cierto De cierto te digo No cantará el gallo Sin que me hayas negado Tres veces No cantar el gallo Cristo amado, quiero serte fiel, llevando tu palabra, haciendo el fiel. Y por tu senda siempre andaré, junto a tu lado feliz seré, no miraré al mundo atrás. Y por tu senda siempre andaré, junto a tu lado feliz seré, no miraré al mundo atrás. Aunque luches sin problemas, pruebas y pruebas tengan que pasar. He decidido seguirte mi Dios, cargaré mi cruz por ti, aunque pase lo que pase. He decidido seguirte mi Dios, cargaré mi cruz por ti, aunque pase lo que pase. Si otros te abandonan, yo te seguiré. De tu luz me guíe, contigo yo iré. No temeré a mil enemigos, pues tú serás guardián de mi camino. No miraré al mundo atrás, no temeré a mil enemigos, pues tú serás guardián de mi camino. No miraré al mundo atrás, aunque luches sin problemas, pruebas y pruebas tengan que pasar. He decidido seguirte mi Dios, cargaré mi cruz por ti, aunque pase lo que pase. Aunque pase lo que pase lo que pase. Aunque pase lo que pase lo que pase. Esta es tu frecuencia de bendición. Nueva visión, 103.9 Nueva visión, señal de bendición. Que pasen los años en este mundo de dolor, sabré que no se va, no se diga mi señor, por siempre esperaré cuando venga él, sí, yo me iré. Que pasen los años en este mundo de dolor, sabré que no se va, no se diga mi señor, por siempre esperaré cuando venga él, sí, yo me iré. Me voy al cielo y yo me iré, con tu a mi Dios a morar con él, me voy al cielo y yo me iré, con tu a mi Dios a morar con él, con él, con tu a mi Dios a morar con él. Que hermoso sería si viniera hoy, si en un nuevo amanecer estaría acá, a su gran mansión donde habrá gozo, sí, él me llevará. Que hermoso sería si viniera hoy, si en un nuevo amanecer estaría acá, a su gran mansión donde habrá gozo, sí, él me llevará. Me voy al cielo y yo me iré, con tu a mi Dios a morar con él, con él, con él. Me voy al cielo y yo me iré, con tu a mi Dios a morar con él. Me voy al cielo y yo me iré, con tu a mi Dios a morar con él, con él. Me voy al cielo y yo me iré, con tu a mi Dios a morar con él, con él. Una tras otra Nueva visión Señal de bendición La marca de la buena música La angustia de mi alma se desvaneció Porque Cristo al instante el gozo me dio El dolor y las penas todo dormido Hay amor y alegría en mi corazón Hay amor y alegría en mi corazón Con nuestras voces todos cantan Con las aves al amanecer Con todas mis fuerzas yo quiero al mal Porque Él viene pronto a su iglesia a llevar Con nuestras voces todos a cantar Como lo hacen las aves al amanecer Con todas mis fuerzas yo quiero al mal Porque Él viene pronto a su iglesia a llevar Atentos a la hora mis hermanos Diez de la noche, siete minutos a nivel nacional Por supuesto le damos inicio ya a la segunda hora de programación Siempre en la señal 3.9 señal de bendición Bueno ya hemos conectado nuestro celular a la plataforma virtual Nuestro Facebook está saliendo en vivo y en directo El audio, bueno queremos saludar al Pastor Juan Al Pastor Juan Vilela que nos está viendo desde Celendín Saludo especial para allá Allí en Celendín Ahí también está su esposa El manángel Mira García Juan Luca también está ahí Su hijita la pequeñita Bueno se me va el nombre Pero ahí también están Sus padres Así un saludo especial para todos ustedes De verdad el Señor me los bendiga Me los guarde siempre También aquellos hermanos que por aquí ya hemos recibido algunos mensajes Mi hermano Kevin Bueno que cargue aquí está Kevin Gamonal Nos escribe desde Cutervo Así que dice por acá Hermano bendiciones Quiero un tema musical del trío Haspel Saludo desde Cutervo nos dice nuestro hermano Y le vamos a pasar un tema musical ya a continuación Pero también tenemos un saludo por aquí también A ver por aquí teníamos un saludito por aquí También nuestra hermana Rosa Calva Tafur También está en la sintonía de los 103.9 Señal de bendición Queremos saludar a ella también y a toda su familia Y a todos nuestros hermanos Que están por supuesto En la sintonía En la plena sintonía de los 103.9 A ver por acá se dice Si hermano Paso de saludos hasta Llega Marca Para mi querida mamá Alejandrina Tafur Paso de alemanza Madre de los Heraldos Muy bien Vamos a pasar un tema musical también Vamos a pasarlo ya a continuación Primero vamos a voltear musicales en mano Del trío Haspel Desde el cielo Diez Y nueve minutos Y nueve minutos Descendió del cielo Al verlos perdidos Descendió del cielo Al verlos perdidos Como las ovejas Sin pasto, sin dueño Como las ovejas Sin pasto, sin dueño Allá en el Calvario Su costado abierto Allá en el Calvario Su costado abierto Lluviendo su sangre Para perdonarnos Fluviendo su sangre Para perdonarnos Así, con gozo Así, con gozo Pues de tal manera Pues de tal manera Está haciendo Irás a la gloria O al fuego eterno Irás a la gloria O al fuego eterno Así, con gozo No encuentro un camino que no seas tú Que me lleve a donde repose mi alma No encuentro un camino que no... A mi madre con ternura hoy le canto Con cariño y con todo el corazón Estas notas melodiosas de mi canto Hoy le entrego como ofrenda de mi amor Al eterno Dios le pido que me escuche Que la guarde y la dé su bendición Gracias porque tengo a mi madre viva Madre mía madre buena de mi amor Gracias porque tengo a mi madre viva Madre mía madre buena de mi amor Música Sus desvelos, sus caricia y bondad Busca el pan con ansiedad para sus hijos No importando el cansancio y dolor Al eterno Dios le pido que me escuche Que la guarde y la dé su bendición Gracias porque tengo a mi madre viva Madre mía madre mía madre buena de mi amor Gracias porque tengo a mi madre viva Gracias porque tengo a mi madre viva Madre mía madre buena de mi amor Nueva visión Nueva visión Diez y dieciséis minutos Siguen los pedidos vocicales por aquí Tengo a mi hermano Juan Carlos Sí, mi hermano Juan Carlos También está por aquí Y nos pide una alabanza del trío Jaspe Sí, mi hermano Juan Carlos allá en Tuval Saludos especiales para todos ustedes Allí en Tuval El distrito de Tuval por supuesto Bueno, vamos a poner esta alabanza Que dice gracias mi señor Del trío Jaspe Y así complacemos los temas musicales Aquí los 103.9 Señal de bendición Diez de la noche en dieciséis minutos Cansado de la vida Cargado de dolor Un día vine a Cristo Buscando solución Gracias por recibirme Tal como soy señor Gracias por darme Perdón y salvación Perdón y salvación Gracias por darme Perdón y salvación Ahora estoy gozando De plena libertad Fueron rotas las cadenas De la esclavitud En ti hay descanso Para mi almerida Gracias, mil gracias Siempre te lo daré Gracias, mil gracias Siempre te lo daré Cansado de la vida Cargado de dolor Un día vine a Cristo Un día vine a Cristo Buscando solución Gracias por recibirme Tal como soy señor Gracias por darme Perdón y salvación Gracias por darme Perdón y salvación Ahora estoy gozando Ahora estoy gozando De plena libertad Fueron rotas las cadenas De la esclavitud En ti hay descanso Para mi almerida Gracias, mil gracias Siempre te lo daré Gracias, mil gracias Siempre te lo daré Cansado de la vida Cargado de dolor Un día vine a Cristo Buscando solución Gracias por recibirme Tal como soy señor Gracias por darme Perdón y salvación Gracias por darme Perdón y salvación Ahora estoy gozando De plena libertad Fueron rotas las cadenas De la esclavitud En ti hay descanso Para mi almerida Gracias, mil gracias Siempre te lo daré Gracias, mil gracias Siempre te lo daré Cansado de la vida Cargado de dolor Un día vine a Cristo Buscando solución Gracias por recibirme Tal como soy señor Gracias por darme Perdón y salvación Gracias por darme Perdón y salvación Ahora estoy gozando De plena libertad Fueron rotas las cadenas De la esclavitud En ti hay descanso Para mi almerida Gracias, mil gracias Siempre te lo daré Gracias, mil gracias Siempre te lo daré Siempre te lo daré Tu radio Vamos a cantar Con nuestras voces A entonar Cántico nuevo Al señor Que nos dio La libertad Para poder adorar Para poder adorar En espíritu Y en verdad Vamos a cantar Con nuestras voces Levanten la voz Levanten la voz Y den gloria a Dios Entremos Entremos a la presencia Para poder adorar Para poder adorar Al señor Al señor Todo cuerpo Levanten la voz Y den gloria a Dios Y den gloria a Dios Entremos a la presencia Y den gloria a Dios Para poder adorar Para poder adorar Al señor Vamos a cantar Vamos a cantar Con nuestras voces Con nuestras voces Y den gloria a Dios 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 Para poder adorar Al señor Al señor Vamos a proclamar La victoria de Jesús Vamos a proclamar La victoria de Jesús La victoria de Jesús Ella venció a Satan Públicamente lo exigió Y a la fuerte venció Al tercer día resucitó Y den gloria a Dios Todos juntos Levanten la voz Y den gloria a Dios Y den gloria a Dios Entremos a la presencia De él Para poder adorar Al señor Todos juntos Levanten la voz Y den gloria a Dios Entremos Entremos a la presencia De él Para poder adorar Al señor Pues Y den gloria a Dios Y den gloria a Dios Para poder adorar Y den gloria a Dios Y den gloria a Dios Y den gloria a Dios Hemos llegado ya a las 10 de la noche 27 minutos A nivel nacional Saludos cordiales para todos nuestros hermanos Que por ahí Siguen la sintonía de la radio Nos están acompañando Por supuesto Agradecer infinitamente A nuestro amado Dios Por su grande misericordia Saludar hasta el día Nuestro pastor Juan Vilela Velásquez Que nos está escuchando A través del audio Que se está transmitiendo a través de el Facebook Muy bien, ustedes también pueden ver el audio Estamos como José Vásquez Así que nos encuentran en Facebook Ahí estamos transmitiendo Hemos compartido también Al Facebook de la radio Para que ustedes puedan también Verlo Así que bueno, saludar a mi hermano Juan Minchan de la Cruz Por supuesto que ha dado like A la publicación que hemos puesto Y a cada uno de ustedes Que por supuesto Están en la monimato No sabemos quiénes son Pero ahí están Ahí están los hermanos Siempre apoyando a la obra del Señor 10 de la noche 28 minutos Quiero pedirles a ustedes Hermanos Que estemos en oración Cajamarca 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 ese día Ha sido Puesta en desesperación No, se han ocurrido Grandes incendios En la región de Cajamarca Por la mañana Por la mañana escuchábamos Que en San Pablo Se había encendido Gran parte De un terreno Y por la tarde Nos dimos cuenta Que pasó lo mismo Por Jesús Y por Por con Cierto Por con También Entonces pedimos a ustedes Que nos pongamos alertas Comencemos a orar Por eso Porque También hay pérdidas Pérdidas Muchas veces Son 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 terrenos Que son Preparados Para la Para la Por supuesto Para la producción Entonces las cosechas Se malogran Los árboles Que dan vida a la tierra Se queman Eso hay que estar orando hermanos Porque estamos en el tiempo finales No Estamos en un tiempo Muy difícil En un tiempo Muy muy difícil Que por supuesto Dios nos llama A unirnos A A comenzar a orar Por cada uno de nosotros Porque La oración Nos acerca más a Dios Nos hace estar En su Comunidad Santa Estar ahí En su presencia Eso es importante Eso es muy importante ¿Sí? Muy importante Muy bien Por aquí Nos siguen llegando Los mensajes Así que Ya ha llegado Un momento También De pasar A un Momento Muy bonito Que es El mensaje De la palabra Del Señor Que por supuesto Lo presentamos De la siguiente manera Secase la hierba Marchitase la flor Mas la palabra Del Dios nuestro Permanece para siempre Permanece para siempre En Nueva Visión Presentamos El mensaje De la palabra De Dios Un mensaje Para tu corazón Estamos de regreso ya Para poder ingresar Rápidamente Al mensaje De la palabra Del Señor En esta hermosa noche El día de hoy Vamos a ver Un tema Muy importante Un tema Que está pasando Hoy en día ¿No? Un tema Que Que se ha hablado Siempre ¿No? La venida De Cristo Y el reino Milenial Eso vamos a hablar En esta En esta noche Hermanos Los acontecimientos Futuros Que nos describe La Biblia ¿No? Que pronto Se van a dar ¿No? Han pasado Dos mil y tantos años Y aún sigue Esa promesa Aún sigue Que Cristo Vendrá Por su iglesia Ojo Vendrá por su iglesia A veces La iglesia Que está estática No está No está Haciendo Lo que debe ser Y por eso Algunos Nos esperamos ¿No? La preocupación De algunos Cuando la iglesia Duerme ¿No? Entonces El día de hoy Aprenderemos Acontecimientos Futuros Que nos describe La Biblia También Aprenderemos Estar preparados Para el encuentro Con el Señor Jesucristo Esta pregunta Que les pongo Es ¿Qué tan preparados Estamos? ¿Cómo está Nuestro interior? ¿Cómo está Nuestro Espíritu Santo? ¿Cómo está La comunión Con el Espíritu Santo? ¿Es una comunión Muy íntegra? ¿Qué está faltando? ¿Qué está provocando eso? Respóndete Con tus puras palabras Y respóndele a Dios Hoy veremos Versículos claves Apocalipsis 23 Isaías 5.7 Y Isaías 11 Del 5 al 11 Amén Vamos a ver Apocalipsis 23 Que dice Y lo arrojó al abismo Y lo encerró Y puso su sello Sobre él Para que no engañase Más a las naciones Hasta que fuesen Cumplidos mil años Y después de esto Debe ser Desetado Por un poco tiempo Se habla claramente Del milenio ¿Cierto? Cuando Satanás Va a ser Cautivo Va a ser Encerrado ¿No? Y comenzará El reino Nuestro Señor Jesucristo Isaías 5.7 Ciertamente La viña de Jehová De los ejércitos Es la casa de Israel Y los hombres de Judá Planta deliciosa suya Esperaba juicio He aquí Vileza Justicia He aquí Clamor Que nos habla claramente De lo que vendrá En el futuro ¿No? La viña de Cristo Y su juicio Que espera Dios Que siempre lo es Con justicia ¿No? Isaías 11 Del 5 al 11 Dice así Y será justicia Cinco de sus lomos Y la febridad Señador de su cintura Morará el lobo Con el cordero Y el leopardo Con el cabrito Se acostará El becerro Y el león Y la bestia Doméstica Andrán juntos Y un niño Los pasteurará Aquí habla El reino De Jesucristo ¿Cierto? La vaca Y la osa Perecerán Sus crías Sus crías Se echarán juntas Y el león Como el buey Comerá paja El niño De pecho Jugará Sobre la cueva De las pit Que es la serpiente Y al recién De este estado Extenderá su mano Sobre la caverna La víbora No habrá mal Ni dañarán En todo Mi santo monte Porque la tierra Se llena del conocimiento Y Jehová Como las águas Cubren el mar Acontecerá En el tiempo Que la raíz De Isaí La cual Estará puesta Por pendón A los pueblos Será buscada Por los gentes Y su habitación Será gloriosa Asimismo Acontecerá En aquel tiempo Que Jehová Será otra vez Su mano Para recobrar El renamento Y su pueblo Que aún puede Que aún quede En Asiria ¿No? Egipto Patros Etiopía Elam Sinar Hamad Y en las costas Del mar Hermanos Creemos En la venida De nuestro Señor Jesucristo Que será Ingloria Será cuando El Señor Regrese Con sus santos A la tierra Para establecer Su reinado físico Visible Por mil años Este reinado Millennial Traerá paz Universal Y el cumplimiento De las promesas Hechas a Israel En el Antiguo Testamento Vemos Ya el punto Uno Que nos toca Segunda Segunda Venida De Cristo Y el punto Dos Es El milenio Cierto El milenio Vamos a ver dos puntos Aquí vamos a ver muchas Muchas cositas Que nos van a fortalecer Nuestra alma Así que Estás anotando Atento 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 También puedes Utilizar Tu Tu Biblia Para poder Guiarte En esta Hermosa noche Tenemos propósitos ¿Cuáles son los propósitos? Sobre la venida De nuestro Señor Jesucristo Jesús viene Para juzgar La tierra Eso está En Salmos Salmos 96 Versículo 13 Salmos 96 Versículo 13 Ok Aquí está Mira lo que dice Delante de Jehová Que vino Porque vino A juzgar La tierra Juzgará al mundo Con justicia Y a los pueblos Con su verdad Entonces vemos La palabra Bien clara Y exacta Dice Porque vino A juzgar La tierra Juzgará al mundo ¿Con qué? Con justicia Y a los pueblos Con su verdad Así que hermanos No se equivoquen Dios va a juzgar Al fin De esta etapa Vendá a Cristo Y juzgará Juzgará a todo hombre En justicia Y en verdad Algunos Se creen Por supuesto Santos O creen Que tienen Todo ganado ¿No? No hay momento De gloriarnos ¿No? Y algunos Son equivocados No creen en Dios Sabes que Dios Te va a juzgar Específicamente A las tribus De Israel ¿No? Miren Miren lo que dice En Mateo 19 28 Miren lo que dice La palabra Y Jesús Jesús les dijo De cierto Os digo Que en la regeneración Cuando el hijo Del hombre Se siente En el trono De su gloria Vosotros Que no habéis Seguido También Os sentaréis Sobre los doce Tronos Para juzgar A las doce Tribus De Israel Que precioso Que precioso Que alabados De nuestro Jesucristo Específicamente Las tribus De Israel Serán juzgadas Nadie Nadie se va a escapar De su juicio Nadie se va a escapar Del juicio De Dios A veces Estamos pensando Cosas Cosas que A veces Eh Digamos No van a suceder No Cristo te va a juzgar Cristo juzgará Y no van a decir Dios es malo Dios nunca es malo Sino que el hombre Se ha olvidado De Dios El hombre Se ha olvidado De que tiene a Dios En su corazón No El hombre Se ha olvidado De alabar a Dios ¿Por qué? Porque se ha dejado Llevar Por las corrientes De este tiempo Por las corrientes ¿No? Por aquellas cosas De que El enemigo Trata de hundirte El enemigo Va a tratar De destruirte Siempre Él no quiere Que la iglesia Le alabe No quiere Que alguien predique ¿Por qué Tanto hay oposición Cuando Uno quiere predicar? ¿Por qué Se levantan Contra nosotros? ¿Por qué hacen? ¿Saben por qué? Porque el enemigo No quiere Que solo se vaya Que solo le juzguen En su tiempo Él quiere llevarse A todos Él quiere llevarse A todos Tengan mucho cuidado Hermanos Y a los gentiles Y a los gentiles Que estén Sobre la tierra Ezequiel El libro de Ezequiel El capítulo 20 Versículos del 35 Al 38 Dice Yo extraeré al desierto De los pueblos De los pueblos Y allí Litigaré Litigaré Litigar significa Disputar juicio Sobre algo Con nosotros Cara a cara Como litigué Con vuestros padres En el desierto De la tierra Egipto Así litigaré Con vosotros Dice Jehová El Señor Os haré pasar Bajo la vara Y os haré entrar En los vínculos Del pacto Y apartaré De entre vosotros A los rebeldes Amén ¿A quiénes? A los rebeldes A los que rebelaron Contra mí Aquellos Que van contra Dios Aquellos que No hacen caso a Dios Aquellos Hombres Que son rebeldes Que renegan de Dios Hay muchos Que renegan de Dios Y dice De la tierra De sus preguminaciones De Socare Mas la tierra De Israel No entrarán A la tierra santa No entrarán Y sabréis Que yo soy Jehová Y sabréis Que mi palabra Se cumple Dice Dios Porque yo Derraigaré A todo mal Todo hacechanza A los rebeldes A los malos A los malvados A los viles Yo le alejo Porque a mi tierra santa Dice la palabra No entrarán Seguimos Muy bien Seguimos También El propósito De su venida Es librar A quienes Han sobrevivido Al martirio Durante la gran Tribulación Sean judíos O gentiles Entonces Entonces Vamos a ver Lucas 21 28 Lucas 21 El versículo 28 Así 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 dice la palabra Acá está Dice Cuando estas cosas Comiencen a suceder Ergíos y levantad Vuestra cabeza Porque vuestra redención Está Cerca Dios Viene a librar Aquellos Que han sufrido Aquellos Que han peleado La buena batalla Como dice Pablo Hemos guardado Nuestra fe Aquellas personas Viene Dios A librar Y a llevar Pues A la ciudad celestial A un reino Inmenso De lo que se está Preparando Muy bien Vamos A avanzar Ya También dice que Introducir un nuevo Estado espiritual Romanos Capítulo 11 Vamos a ver El libro de Romanos El capítulo 11 Versículos 26 Y 27 Mira lo que dice Y luego Todo que Y todo Y luego Todo Israel Será salvo Como está escrito Vendrá de Sion El libertador Que es Jesús Que apartará De Jacob La impiedad Y este será Mi pacto Con ellos Y cuando yo Quite Sus pecados Hay un Hay un nuevo Estado Espiritual Cuando Cristo venga Vendrá un nuevo Estado Una nueva manera De alabarle Al Señor Esperamos La venida De Cristo Yo creo Que sí Yo creo Que todos Esperamos La venida De Cristo ¿No? Pero hay algunos Que nos encontrarán Muy Muy Como se dice En otras cosas Eso hay que verlo Hermano Te animo Que te examines Examínate Cómo estás ¿Qué te está pasando? Hay algo en ti Que no puede estar Haciendo ¿No? Tienes que animarte Tienes que examinarte Por dentro Porque el Señor Puede utilizarte Amén También vendrá Para establecer Su reino El reino Davínico Para Israel Y el mundo Para las glorias Del mundo Que seguirán ¿No? Y otro Otro punto También es ¿Será visible Cuando Cristo Venga? No será Ni imaginario Ni espiritualizado Será Corportalmente Para que pueda cumplir Con la revelación Bíblica Mira Dice Hechos Capítulo 1 11 El libro De Hechos De los apóstoles El capítulo 1 11 Dice así Y los cuales También dijeron Varones Galileos ¿Por qué Estáis Mirando Al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido Tomado De vosotros Al cielo Así vendrá Como le habéis Visto Ir Al cielo Cristo vendrá Como 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 Vino A esta tierra Para que todos Lo conozcamos Y cuando Él venga Es la palabra Que todos Sabremos Que es Él Amén Todos por supuesto Hablo de quienes Hemos entregado A Cristo En nuestro corazón Hermanos Cristo Vendrá Conforme Él se fue Hermanos No es que Él vendrá En espiritual En forma De espíritu Sino que Él vendrá Así Carnalmente Como así Se fue Así vendrá Otras Versiones Otras partes De la Biblia Dice En Apocalipsis 1 7 También nos Habla De cómo Vendrá El aspecto De Jesús Cuando venga Por segunda Vez Mira que dice 1 7 Es aquí Que viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Y a los que Le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por Él Sí Amén Todo ojo Lo verá Hermanos Todo ojo Verá al Señor Cuando Él venga Por su iglesia Sigamos avanzando En esta hermosa noche Porque queremos Acabar el día De hoy La prédica Vamos a ver A dónde avanzamos Es un estudio Más Más Complejos Puede ser Más Entonces estamos Un poco Hablando aquí En la radio Para que tú Entiendas Cuál es el propósito Grande de Dios En la unidad de Cristo En gloria Se cumplirán Las promesas Siguientes Hay una lista Muy inmensa De grandes promesas Vamos a verla En esta noche Se afirmará Sus pies En aquel día Sobre el monte Los Olivos Zacarías El capítulo Catorce Cuatro Mira lo que dice En el libro De Zacarías El capítulo Catorce El versículo Cuatro Se afirmarán Sus pies En aquel día Sobre el monte Los Olivos Que está Al frente De Jerusalén Al oriente Y el monte De los Olivos Se partirá Por medio Hacia el oriente Y hacia el occidente Haciendo un valle Muy grande Y a la mitad Del monte Se apartará Hacia el norte Y la otra mitad Hacia el sur Hermanos Dice la palabra Que Jesucristo Se afirmará A sus pies En aquel día Sube el monte De los Olivos Que está En Jerusalén Y se partirá En dos Occidente Oriente Norte Sol Hermanos Lo que cuando Cristo venga Habrá Mucha confusión Pero el vendrá A firmarse Su reino Y vendrá A llevar A su iglesia El señor Vendrá Con poder Y gran gloria Mateo 24 Versículo 30 Mira lo que dice En Mateo 24 Versículo 30 Entonces Aparecerá La señal Del hijo Del hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al hijo Del hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria ¿Cómo lo veremos Venir a nosotros Jesucristo? Con poder Y gran gloria ¿Cierto o no? Veremos A nosotros Jesucristo Con poder Y gran gloria ¿Cuántos dicen Amén En esta noche? ¿Cuántos están alegres? Porque ustedes verán A nuestro señor Jesucristo Con poder Y gran gloria Los creyentes Que han participado De los padecimientos De Cristo Aquellos que hemos Sufrido con Cristo Gozarán Con gran alegría En la revelación De su gloria Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 13 Vamos a buscar Rápidamente Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 13 4 13 Mira lo que dice Si no gozaos Si no gozaos Por cuanto soy Participantes De los padecimientos De Cristo Porque para que también En la revelación De su gloria De su gloria Cuando el venga Cuando Cristo Venga por nosotros Estaremos gozosos Aquellos que hemos Padecido Porque no me dijo Sé que no ha Padecido como cristiano Que no ha sufrido Como cristiano Porque seríamos Mentirosos Siempre lo hemos Padecido Hemos padecido Por eso Pasamos pruebas Dificultades Cristo 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 está la gloria Cristo La salvación Para el hombre Cristo Es la única Esperanza La iglesia Del Señor Vendrá Con él Primera De Salonicenses Capítulo 3 Versículo 13 Vamos a ver Primera De Salonicenses Capítulo 3 Versículo 13 Para que sean Afirmados Vuestros corazones Irreaprecibles En santidad Delante de Dios Vuestro Padre En la venida De nuestro Señor Jesucristo Con todos sus Santos Hermanos Nos iremos Con Cristo Su iglesia Vendrá Con Cristo Nos iremos Con Cristo Judas 1 14 No El libro De Judas Capítulo 1 14 De cierto También Profetizó Enoch Séptimo Desde Adán Diciendo He aquí Viene el Señor Con sus santas Tonsellas De millares Entonces hermanos Ahí se nos acompañarán Pues Las santas Tonsellas De millares Todo ojo lo verá Como veíamos en Apocalipsis 1 7 No El Señor Se sentará En su trono De gloria Mateo 25 31 Mateo 25 31 Miren lo que dice Mateo 25 31 Y cuando el Hijo Del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos Y ángeles Con él Entonces Sentará En su trono De Gloria Se sentará Por supuesto En el trono Que Que le pertenece Nuestro Dios Señor Jesucristo Hermanos Eso es lo que hará Es lo que pasará Es lo que va a estar pasando No Digamos No ignoremos La voz de Dios Escuchemos la voz Sublime Agradable Que Dios tiene Porque Dios te habla De una manera Que no puedes comprender Cuando Dios habla A su pueblo Habla Porque él sabe Que es necesario Utilizar A personas Como tú Pero Dios quiere Vasos Limpios Él quiere derramar Su Espíritu Santo Sobre ti Pero él quiere Que tú seas limpio El Señor Distribuirá Al anticristo Segunda De Tesson Olicenses Libro De Segunda De Tesson Olicenses El capítulo Dos El versículo Ocho Dice así Entonces se manifestará Aquel Inuco A quien el Señor Matará Con el Espíritu De su boca Y destruirá Con el esplendor De su Venida Señor Destruirá Al enemigo Al que siempre Te ha estado Acusando Al que siempre Ha querido destruirte Jesús Y Dios Van a destruir A todo eso Se va a destruir Tenga la fe La certeza De que eso va a pasar Que tú pronto Ya no serás carne Si no serás espíritu Y alabarás A tu Dios Si Alabarás Lo hacemos Por Dios Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo Heredará el Señor El trono De David Y establecerá Su trono En la tierra También Otro punto Más También Todos los reyes Y naciones Le servirán A él Donde este hermano Eso va a decir En Salmos 72 11 Salmos 72 11 Ustedes también Habían más En buscar En sus Biblias Dice así Todos los reyes Se postarán Delante de él Todas las naciones Le serve Todo aquel Pueblo Le servirá A Dios ¿No? Entonces Lo va a servir Aunque tú digas Oye Sé que Ya parece que Parece que no creen Dios Pero Dios Toca corazones Duros Dios va a salvar Dios va a llamar Amén Mientras Seguimos aquí En el 3.9 También Veremos Los reinos De este mundo Llegarán a ser Su reino No Todos los reinos Que hay en la tierra Llegarán a ser Su reino En Zacarías Nos habla De esto Zacarías Capítulo A ver ¿Dónde está? Zacarías Capítulo 9 10 Y de Efraín Destruirá los carros Me lo escuché Y de los caballos De Jerusalén Y los arcos De guerra Serán quebrados Y hablará Paz A las naciones Se suñerío Será Sobre el mar Amar Desde el río Hasta los fines De la Tierra Entonces Todos los reinos Que hay en la tierra Jesucristo Lo reinará También nos habla En el libro profético De Apocalipsis 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 El séptimo ángel Tocó la trompeta Y hubo grande voz En el cielo Que decían Los reinos Del mundo Han venido A ser nuestro Señor Y Jesucristo Y el reinará Por los siglos De los siglos Amén Cristo reinará Cristo reinará Amén Cristo reinará ¿Cuánto le dicen Amén? Cristo reinará Cristo reinará Para siempre El rey Que te has conocido Es Cristo Amén Muy bien Los pueblos Se congregarán A él Génesis 49 10 A ver Vamos a ver El libro de Génesis El libro de la Biblia Génesis Capítulo 49 49 10 49 10 A ver Génesis 49 10 Esto es así No será quitado El cetro de Judá Ni el registrador De entre sus pies Habrá que venga Silón A él se le congregarán Los pueblos Tu pueblo que Que no conoce a Dios Vendrán a Dios Vendrán Venga por seguridad Que vendrán a Dios Otra importante Digamos Promesa De Dios Para su venida Será lo siguiente Que veremos A él se doblarán Toda rodilla ¿No? Vamos a ver Un versículo nada más Para poder avanzar Felipenses Sí Felipenses El capítulo El capítulo 2 El libro de Felipenses O la carta Me han dicho La carta de Felipenses La carta De los filipenses Es el capítulo El capítulo 2 No te va a servir No te va a servir Ten la seguridad La certeza De que toda rodilla Se Alabará a Dios Y eso es muy Eso es muy importante Que sepas hermano En esta noche Que toda rodilla Y aquí los que no quieran Es a ellos A de ellos hermano Porque Cristo vendrá Por su iglesia Y por una iglesia Preparada Amén Seguimos Vendrán Todas partes A adorar al rey Zacarías Capítulo 14 16 Zacarías El capítulo 14 Versículo 16 Mira lo que dice Todos los que sobrevinieran De las naciones Que vinieron Contra Jerusalén Subirán De año en año A adorar al rey A Jehová De los ejércitos Y a celebrar La fiesta De los tabernáculos De todas partes Vendrán Y adoraran a Dios Esta palabra Es importante Porque la iglesia Sigue en pie Porque la obra Sigue adelante Porque la iglesia Siguirá Mientras Haya Hombres valerosos Hombres capaces De seguir adelante Amén También Nos dice Su trono Estará en Jerusalén No Jeremías Nos habla En el capítulo 3 En el capítulo 3 De Jeremías El versículo 17 Mira lo que dice En aquel tiempo Llamarán a Jerusalén Trono de Jehová Y todas las naciones Vendrán a ella En el nombre De Jehová En Jerusalén Y andarán más Entre la dureza De su malvado Corazón El trono Está en La casa de Dios Está en Jerusalén Los apóstoles Sentarán Sobre doce Tronos Para juzgar Las doce tribus Israel Que ya vimos Que juzgarán Por supuesto A las doce tribus Satanás será Hecho cautivo Sí Será hecho cautivo Satanás Será encerrado Apocalipsis Capítulo 20 Apocalipsis capítulo 20 Del 1 al 2 Acá está Es así Mira la palabra Vio un ángel Que descendía Del cielo Y con la llave Del abismo Y una gran Cadena En la mano Prendió Al dragón Y la serpiente Antigua Que es el diablo Satanás Y lo ató Por mil Años El diablo Será cautivo El enemigo Será cautivo ¿Por qué? Por la simple Razón Que desobreció A Dios Y quiso ser Más que Dios Así que Hermanos míos Animados Unos con otros Para que Dios Siga adelante El día martes Concluiremos El tema Hablaremos Netamente Del milenio Y así que Ya nos vamos Despidiendo Antes que orar Por ti Por esta palabra Que hemos recibido Señor Jesús Gracias por tu Grande amor Por tu misericordia Padre Ruego que Esta palabra Sea alimento Para todos Tus hermanos Que escuchan A diario La radio Aquellos que se alimentan Señor De la alabanza Del mensaje Señor te pido De corazón De que nos sigas Usando Señor Utilízanos Padre Para buena obra Esta palabra Que he entregado En esta noche Señor Que no quede vacía Que haya propósito Señor Si alguien Hoy Esta Señor Con problemas Señor Te pedimos Que tu obres En ello Aquel Padre Persona Que necesita De ti Señor Es momento De levantarlo Es momento De ungirlo Es momento De dar la gloria El poder Señor Levanta Señor A hombres A mujeres Padre Santo Sigue levantando Señor Que nos Cese Señor Tu alabanza De que Personas Vengan Y te Alaben Señor Jesús Porque un Tiempo Maravilloso Señor Pedimos Al Espíritu Santo Que baje Pedimos Ayudamiento Que caiga Señor En nuestro País Pero es Necesario Señor De que Tu Padre Toques La vida De personas Señor De que Sean Llamados Con Propósitos Pronto Vienes Señor Pronto Se Escuchen Las Trompetas Pronto Vendrás Por tu Iglesia Tu Vendrás Por una Iglesia Preparada Por una Iglesia Que esté Preparada Prepara Señor Prepáranos Porque Nos Queremos Ir Contigo Nos Queremos Ir Padre Nos Queremos Estar En tu Presencia No Nos Queremos Quedar Ni Nada De Eso No Queremos Sufrir Aquí Si no Queremos Irnos Contigo Mira Nuestro Corazón Mira Nuestra Alma Si hay Algo Algo Que puedas Hacer Tú Algo Que Tú Puedas Cambiar Y Puedas Levantar Señor Alabado Tu Tu Nombre Decía Pedro Solo Tú Tienes Palabras Que Dan Vida Eterna Gracias Por Todo Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Y Amén Hermanos Gracias Por La Sintonía Gracias Por Por Estar Con Nosotros Gracias Por Elegir Nueva Visión Radio Quiero Saludar Fundamente A Todos Nuestros Hermanos Mi Pastor Juan Que Hemos Estado Escuchando A Toda Su Familia Hermana Angel Mira Juan Luca Chanel Mananina Mano Juanfredo Allá En Serendín Por Supuesto Saludos Especiales Para Todos Ustedes Mis Hermanos Que Se Han Comunicado Con Nosotros Por Darme La oportunidad De Hablar El Ar De Cristo El Ando Nos Gusta Cierto Muy Buenas Noches Once De La Noche Y Cinco Minutos Su Hermano En Cristo Fernando Vázquez Estela Se Despide Dios Te Bendiga Nos Vemos Vamos A Cantar Con Nuestras Voces A Entonar Cántico Nuevo Al Señor Que Nos Dio La Libertad Dio